Vean, yo voy a decir algo que usted no va a ser capaz de decir, productor, porque sé que le duele, le pesa, pero hay que felicitar a todos los hinchas del Nacional porque esa salida del equipo ayer frente a la América, uy lindo eso. ¿Cómo que me pesa? No, hombre. Sí, usted no es capaz de reconocer eso. ¿Al verde? ¿Porropopo, porropopo? ¿Al verde? ¿Olé, olé? Sí, ayer. ¿Cómo te duele el encuentro, Pacho? 2-1 ganó Atlético Nacional a la América de Cali en el Atanasio, pero la salida y la fiesta en la tribuna de la gente, eso se vio bello, bello, bello. Felicitaciones. Bonito, ¿no? Muy bonito. Sí, después de haber pasado un semestre para el olvido, con muchos dolores de cabeza, con muchos problemas, con mucha gente que no querían en las direcciones del equipo y demás, pues dijeron, ¿sabe qué? Volvamos, volvamos. Esto lo sacamos del fondo todos juntos, así que volvió a llenarse el Atanasio Girardot, se pintó de verde y el equipo ganó. Bien, está bien. Ahí está Atlético Nacional en la pelea otra vez. Eso es. Sí. Bien, ¿no? Bien, arrancó bien, ya estamos metidos en la liga. Sí, no voy a... Si se acabara la liga hoy, ¿quién está de líder, Pacho? Si acabara la liga... Liga colombiana. Ya le digo... A ver, posiciones. Ay, vea. Argentina. Va a empezar con sus chistes y sus cosas y demás. Nacional, vea, sería nacional. Segundo, Santa Fe. Sí. Tercero, once, Caldas. Cuarto, Millonarios. Sí. Podemos jugar ya, sí, los cuadrangulares. Sí, ¿le parece? Uy, está bueno, vea, hasta el Junior va clasificado. Sí, va mal es el Cali, el Cali sí. Pobre Cali. Y lo del descenso. Está ahí nomás, ¿no? Y lo del descenso también. Papu, es verdad. Amenaza al deportivo Cali, pero en forma, oiga. Por ahí han dicho que lo que quieren en parte es descender para poder limpiar esos temas económicos un poco ilegales. Nadie quiere descender, te lo dice Bencha de River. Pues, querer de corazón no, pero mirándolo por el lado de empresa y demás. Pero no se puede limpiar así en la A. A veces. No se puede limpiar ahí en la profesional. Pues depende, cuando tienen esas leyes Clinton y eso que nos los deja coger plata y cosas de esas, los jode mucho. Oye, oyentes, oyentes, no es necesario que oigan al doctor Peláez hoy. No es necesario que, ¿para qué lo van a oír si él ya les dice cuáles son los problemas del Deportivo Cali? Y cómo solucionarlos. Y cómo solucionarlos. Eso, no solo decirlo. O sea, acaban de oír un análisis profundo sobre la crisis del Deportivo Cali. Es más, el doctor Peláez dijo, uff, ya puedo irme a descansar, ya oí lo que necesitaba para mi programa de hoy, ya me voy a desayunar. Síganme para más análisis. Oiga. Dígame. Oiga, que el fin de semana mucha gente estuvo recordando a Chester Bennington nuevamente. ¿Y eso qué es de la vida de él? No. Vos sos bien, perra flaca, no te puede quedar mejor el apodo. El fin de semana me encontré con un oyente y me dijo, uy, yo los oigo, yo los oigo. Sí. Pero ese perra flaca, dele duro a esa perra flaca. Sí, sí, a mí también me dice lo mismo. Dijo, de verdad, pero ¿por qué? Se juro. Yo creo que sin piedad ese tipo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y hablando de oyentes. No, no, no. ¿Qué te pasa? Hay de todo. Pero hay un oyente que merece ser oyente del mes, Pachito. ¿Por qué? Tenemos oyente del mes. ¿Qué favor es el palcao? Sí, señor. Tenemos oyentico del mes, hombre. ¿Oyentico? Como si fuera que... Dale, a ver, ¿qué? A ver, cuente. Se ve que estoy buscando bien. Oyente del mes de julio, según el productor del gallo de Radioactiva. Acá no se recibió nada. Es un... Ustedes saben que el oyente del mes es un oyente que siempre... Nos envía algo que nos demuestra su cariño. Pero no la que intentó meter usted la vez pasada, ¿qué? Porque le ha regalado una camiseta de millonarios. Eso, que nos envía a todos. Exacto. Esa era tu fan. Oyente del mes. No, ella fue oyente también del mes, claro. Isabel, creo que se llamaba. No, no, no. También fue oyente del mes y se lo merece. No, no, no. Vea, el oyente, Vladimir Romero. Una par de adormir. Vladimir. Juliana. Juliana. Por favor. Ya no está de moda de gachete. Aunque sea déjame decir Vladimir. Es un oyente que tiene una joyería y hace unos anillos especiales para compromiso. No, Vladimir Romero que nos envió para mí. Nos envió para mí una camiseta de rock nacional. Así que gracias a Vladimir Romero por esa tremenda, hermosa y bonita camiseta. A este man le llegan y le llegan regalos. Para mí que está pasoleando. No. Pero si nos envió una camiseta para mí. Cada vez más un tanto. Él dijo, él dijo, para todos los del gallo, esta camiseta de Champito. Sí. Y envió una camiseta. Nos vamos a meter todos en la camiseta. Perdiendo el tiempo acá. No, no, no. No, no entra. No entra como oyente. No, no, no. Vladimir, felicitaciones. Oyente del mes de Radioactiva. No entra. No entra. Muy bien. Sus trases y sus mermeladas por allá. No, eso no entra. No, no, no. Esto es cariño verdadero, Pacho. Qué pena, pues. Pero eso sí. Ojo, no entiendo. Pedimos un cambio en el país, pero no. No hacemos nada nosotros físicos. Empecemos por nosotros mismos. Exacto. Por eso, pues, por reconocer las buenas labores de la gente. No, gracias, pero no. Yo intentando decir que la gente había recordado el fin de semana a Chester Bennington nuevamente. Ah, verdad, sí, también. Se cumplían cuantos años de... Pero Chester, ¿qué mandó? Chester no mandó nada. Es que es canzón. Muy llenador este pelado. Es que en serio no mandó nada. Más llenador que el papá de Luis Díaz, Pacho. No. Eso es un montón. De verdad. Creo que son siete años, ¿no? Siete años sin tener a Chester Bennington. Y el pasado 20 de julio, no solamente se recortó la independencia de Colombia, sino también, pues, obviamente, a este gran hombre, esa gran voz. Sí, sí. ¿Ves, Juli? Hermoso. Y no es por nada, pero el día de ayer, ustedes saben que yo soy bien animalista, el día de ayer se celebró el Día Internacional del Perro. Ah, sí, también. Feliz día, Perry. ¿Y qué pasó al fin con la perrita? Cielo. Cielito está en rehabilitación, en educación, porque tenía unos comportamientos que hay que corregir antes de darla o entregarle una adopción. Claro, esa es la pena que estabas tratando de entregarle a alguien que se la llevara rápido porque tenía la casa vuelta a nada. Y tú decías, ay, no. No, no, no me tenía la casa vuelta a nada. Estoy haciendo una rehabilitación. Ella no es destructiva de casa. Es como que tiene una idea fija con el colchón. ¿Con el colchón? Ok. Ok. Entonces, hay que controlarle un poquito de eso, pero ya está en tratamiento, apenas termine su tratamiento. ¿Vuelen los dientes? ¡No, Pacho! Periódico. Periódico en el hocico. No, tampoco. Che. Por lo de la vergüenza. Periódico en las nalgas. Día Mundial del Perro, el día de ayer, justamente para crear un poquito de conciencia acerca de la adopción, del cuidado. Ayer era el Día del Perro, ¿verdad? Sí. Te juro, ayer fue el Día del Perro. Sí, en diferentes países de Latinoamérica y en España también, en Estados Unidos. Hay diferentes fechas, pero una de esas es este fin de semana. La celebramos todas. Es ayer. Una de esas es ayer. Fue ayer, fue ayer y yo que... Fue mañana, fue mañana. Yo que amo tanto a los perritos, Pacho, yo les hice... Pues hice un poema, le hice un poema este día. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay, bueno. Sí, sí, sí. Ay, bueno, Juli, de verdad. Sí, sí, sí. Porque... Si tú tienes que escoger entre perros y gatos, ¿con qué te quedas? Peces. Con champion. No puedes escoger dos, tienes que escoger. O salvas a todos los perros del mundo. Sí. O sea, imagínate tú la carita de cielo. Y a Dios todos los gatos. O salvas a todos los gatos del mundo y a Dios todos los perros. O a champion. Miles de caritas de perritos de cielo. Ahí. De labradores, de esos golden que te miran con esos ojos. No, no me hagan eso que me pongo a llorar. Con esos ojos. Llore, llore, llore. Esa es la idea de esa sección. Con esos ojitos ahí mirándote. Pero el resto... Juli, Juli. Adiós. No, no, no puedo. Juli, Juli, Juli. Y pues imagínate los gatos ignorándote. Porque los gatos son así. Porque están hablando tanto, chavo. Verdad, hermano, se fumó y... Se huelió todo. Los gatos mirando para otro lado y lamiéndose ahí sus partes. Mi vida. ¿Dejamos a champion hablando solo hasta las 8? El pelado no va a dejarlo. No sé. No, no, no sé, Pacho. No sé, no sé, no sé. Yo creo que a los gatos. ¿A los gatos los salvas o...? Sí, los salvo. Uy, Juli. ¿Y por qué? ¿Qué hizo que tomaras eso? No, mentira, los perros. No, no, ya. Ah. No, ya. Ya, los otros, ya. Usted apenas dijo eso y ya los otros murieron. ¿Como Thanos? O sea, así. Sí, ya. Desparecieron. No, no, por favor. Bueno. No, no sé, pensé en mis gatos y no pude eliminar a los gatos. Claro, me imagino. Pensé en mis gatos y no, no lo logré. Bueno, pero entonces hace el poema del día del perro para despedirlos ya. Sí, ya que todos... El baile del perro es en serio. Todavía se utiliza esa expresión, ¿sáquese el perro? Claro. Sí, yo creo que sí. Claro. Sí, yo hace mucho no lo oigo. Lo que sí sé es que es una frase que se usa más como en el centro de la ciudad. Aquí en Medellín no se usa eso. ¿Cómo se le dice a eso? No, destragarse, destragarse el calzón. Destragarse. Destragarse el calzón. ¿Ustedes, los hombres, se tragan el calzón? No, no. Sí, a veces sí, claro. Pero los hombres... Yo no sufro casi de eso porque yo no tengo culo. Entonces a mí no... Entonces a mí no me pasa. Está claro, tiene uno que... ¿Saben qué está pasando últimamente? Que de hecho yo me puse a leer en redes sociales la semana pasada. ¿Qué están haciendo? Señora. Las tangas, o sea, no solamente finitas de atrás, o sea, el hilo de atrás, sino muy finitas de adelante. Ay, sí he visto. Sí he visto. Y eso para las que, pues, somos... O son, no sé. Espera, déjela, déjela, déjela. Vamos, vamos. ¿Cómo me metí acá? Vamos, vamos. Vamos, loco. Bueno, de... Son... Ay, ¿cómo lo decimos? Que no es un pan, sino un pan duchón. Pan de 5.000. Exacto. Panetón, pan navideño. No es un pancito, es un pan duchón. Eh, pues... Pan familiar. Las que son ricas en levadura. Exactamente. Las que levamos un poquito más que las otras. Las ricas en gluten. Ok. De hamburguesa. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La que no tienen ranas y no zapote. Por favor. Las que camellan. Las que camellan. Exactamente. Entonces, llega un punto. Pero estoy expresando algo íntimo y ustedes no me dejan. O sea, primero le alientan a que hable y cuando habla... Yo no tengo amigas. Esa pata de elefante, por favor. No, no, no. Entonces, de repente, ¿no? Uno está poniendo y haciendo ejercicio. Ajá. ¿No? Y uno va quedando como que... Como que... Como que se escapa un diablo de la vida desde abajo. Parce, yo propongo que cancelemos esta sección. Y entonces ya no te sacas el perro de adelante. O sea, te acomodas el sapo más bien. El gato. El camello. El gato. Sí, sí. Y duele eso. Por favor. Pero por favor a la industria... A ver, la industria de los panties y de las tangas. No todas somos Greicy Rendón. Ya, de verdad. Ya, listo. A ver, mucha esperanza Gómez por ahí también. Pónganle velcro, pónganle velcro para que no haya corra. Sí, sí, sí. Velcro. No, está muy guache esta sección. Yo digo que la dejemos ahí. Yo tenía un poema para los perros, pero yo no sé si sirve en este precio. No, sirve, sirve, claro. Pónganle unos ganchos. Se desvió un poco. Unos clips. Que no haya corra. Como decía ahí Morphie, que parecía es que manga de Magu. No, che. No tiene nada que ver con la... No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. Qué man tan pasado, pa. E. Morphie. Pero si eso le decía E. Morphie. Pero a qué se refería con eso, que tenían los labios popochos. Yo no sé. Usé su imaginación. En tal caso. Manga de Magu. Manga de payaso. Si me permite presentar a la maga del gallo. No, no tiene nada que ver la profundidad con... Con el labio, amigo. Con el volumen. No confundan. Hágale maga. No, no, no. Me digan maga porque eso sí es. La Lorja de la radio. Producto. Yo no hablo de sus paquetes. La Juan Tamariz del micrófono. Ven, ven, ¿por qué no? Ven, ¿por qué no opinó del panduchón? Le sacó la piedra, ¿se dan cuenta? La hizo enojar. Sí, claro. La hizo enojar. Porque es que una cosa es esa. Ahora Julián, a Juli de la rabia saqué un conejo en un sombrero. ¡El gallo!